¿Qué opina usted y cree que habría alguna forma de entendimiento, de consenso? Bueno, yo creo que sería deseable ese entendimiento, pero no tanto por la opinión que pueda tener esta ministra, sino sobre todo porque las administraciones atendemos a la ciudadanía. Creo que es importante que los estudiantes y los jóvenes de Castilla y León tengan la oportunidad también de participar en esas futuras pruebas piloto. La mano ha estado tendida desde el primer momento. El Gobierno de España en la Conferencia de Educación trasladó un documento borrador para poderlo trabajar con las distintas comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas además plantearan sus propuestas, incluso expertos que pudieran participar. Efectivamente, la comunidad de Castilla y León se salió de este acuerdo y de esta propuesta colaborativa. Bueno, todavía nos queda tiempo en el camino. Saben que además esa nueva EVAO definitiva se implantará el verano del 2028. Empezaremos con las primeras pruebas de competencia en el verano del 2024. Y saben además que después de haber realizado esa prueba piloto en distintas comunidades autónomas, concretamente en 50 institutos de toda España, a excepción de esas comunidades autónomas, todas ellas del Partido Popular, que no han querido participar, estamos recopilando todos los datos para que a partir ya del mes de junio todos los centros educativos, todos los docentes y por supuesto también los estudiantes conozcan lo que significa esa nueva prueba de EVAO, esas nuevas pequeñas incursiones de las pruebas competenciales a las que se van a tener que empezar a afrontar, como les decía, a partir de ese verano 2024. Desde el Gobierno de España siempre hemos trabajado con la mano tendida y creo que es importante que avanzemos. ¿Dijo antes 28? No, es que la prueba definitiva será en 2028, pero para llegar al 2028 vamos a ir trabajando poco a poco, perdón si no me he explicado bien, poco a poco empezando a introducir pruebas competenciales a partir ya del verano del 2024. Con lo cual, efectivamente en su momento, Castilla y León no quiso participar de estas pruebas piloto y sería deseable que adoptara una posición más constructiva, sobre todo, ya le digo, no tanto por una cuestión de buen trabajo y de buen funcionamiento entre las administraciones, que siempre es positivo, sino sobre todo y especialmente porque atendemos algo tan importante como es el interés de muchos miles de jóvenes que además dentro de un tiempo se van a tener que examinar de esa nueva EVAO y de esa nueva, lo que llamábamos siempre, la selectividad y creo que hay que atenderles y responderles positivamente. ¿Hacemos la última que tenía el pendiente? No, no se preocupe, lo hago mañana. Ah, vale. Muchas gracias. Que ya no ha pasado. No, no, no pasa nada. Que si no, no, que no llegamos, que no. ¿Seguro? Seguro. Gracias.